La única desgracia para él y para mí es tenerte como madre Prostituta Todo el mundo se emborracha alguna vez O es que acá solo tengo derecho Cállate la boca, maricón ¿Cuánto tiempo te llevo a probarle el dinero a Valentina? A mí no me llamas ladrona, letra ciega ¿No será que nos diste un somnífero? Para hacer lo que te diera la gana ¿Qué es lo que quieres? ¿Venderle tu cuerpo a un hombre a cambio de un favor? ¡Cállate de mierda! Usted le destruyó su inocencia cuando él tan solo era un niño ¡Alita gorda! Es que tú no tienes vergüenza, chica Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer Cállate, linda Blair Yo no me voy a negar que te encanta bailar por ahí Desnuda Puta bandita Por este es el hijo de mi capitán Serilla y siempre lo saco No vuelvas a repetir y se busca más, maricón ¡No voy a denunciar! ¡Cállate, desgraciada! Usted no es digna de pertenecer a esta familia ¡Vaya, eres estúpida! ¿Hay quién para exigirme que me olvide de romar? ¡Rubia, oxigenada! ¡No voy a cortar! ¡La líquida! ¡Desgraciada! ¡Cállate! Es que tú no eres más que una basura ¡Maricón! Yo lo único que hago es seguir tus pasos ¡No oxigenada! Cada quien tiene cara de lo que es ¡Puto! No conoces el amor ¡Cállate, desgraciada! ¡No quiero que le hagan daño! ¡Eres una mujer suela! ¡Suela, putreflexo! ¡Cállate! ¡Puta! ¡Desgraciada! ¡Cállate! ¡Desgraciada! Eres una cualquiera Linda Blair Yo que tú me pegó un tiro ¡Cállate, puta! Ya, 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 te enamoras de quien no te merece ¡Ay, cállate! La gente no se va a acordar De una vieja paralítica Y pasada de una... ¡Cállate la peluca, desgraciada! ¡Yo no sé de qué me está hablando! ¡Te lo juro, señora! ¡Cállate, los hijos! ¡Yo no sé de qué me está hablando! ¡Ah, no sabes de lo que estoy hablando, Linda Blair! ¡No me peguen, vamos! ¡Cállate, ni una de las cosas de mierda! ¡Yo me voy a salvar! ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! Todo el mundo va a saber Que eras la prostituta más deseada De todas las islas del Caribe ¡Chavista!